Por acá seguimos en esta Tu Caja de Valores RTBD en este Mangú de la Mañana. Señores, estoy en compañía de un cantante que nos trae información muy interesante. Él junto a la banda a la que pertenece, hacen un concierto de recaudación de fondos cada año. Y está con nosotros para hablar sobre esto, Eddie Vázquez, ¿verdad? Gracias, gracias. De Soundtrack, la banda Soundtrack. Sí, muy áparo, de verdad que sí, gracias por la invitación. Bienvenido al Mangú. Gracias a ustedes, de verdad que sí, tremendo espacio, me ha encantado todo. ¿Te ha gustado? Muy áparo, sí. Ay, pero qué bueno. ¿Esto es ya? Ya. El viernes 6, viernes 6. Cuéntanos de esta iniciativa, cómo ustedes se motivan para hacer este concierto de recaudación de fondos. Bueno, inicialmente nosotros somos una de las bandas que tocamos literalmente toda la semana en el Cibab, empezando desde el año pasado. Y decimos que tanto recibimos que en algún momento tenemos que dar. Entonces, ¿qué sucede? Cada cierto tiempo hacemos ese tipo de actividades. Y ahora mismo nos enfocamos con la Fundación La Merced, que eso fue lo máximo. Eso cayó por añadidura fácil. Empezamos a contactar a una persona, nos mandó a una fundación y dijo, mira, esta es la fundación con la que tú puedes trabajar. Inmediatamente dijimos, el viernes 6 de octubre vamos a hacer esa actividad en Casa de Teatro. Y aquí estamos ya para hacer esa promoción de ese evento. Eso es ya. Sí, sí. Las boletas las compran directamente en Casa de Teatro. Claro. Pueden adquirir en el día del evento en Casa de Teatro y a la misma vez lo que es en TIXTO, pueden localizarlo el evento de soundtrack que aparece como si fuera rock de los 70, 80, 90 y 2 mil. Y este dinero, ustedes directamente a la fundación. Esta fundación La Merced, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace específicamente? ¿Cuál es su función social? Su función social principal es defender los derechos de los niños, evitar la explotación sexual y evitar la explotación laboral de los mismos. Ahora bien, ¿qué tan diferente es este caso? Que no solamente se puede apoyar con la parte económica. Si usted siente el deseo de que a usted le nace conseguir artículos que sean no pedecederos, llámese arroz, habichuela, enlatado, y ese tipo de detalles como leche en polvo, cocó en polvo, pueden llevarlo a Casa de Teatro el día del evento sin ningún problema o lo pueden llevar directamente a la fundación. Es decir, que en esta fundación hay niños y jóvenes que viven ahí. Sí, sí. Ellos le dan su tratamiento, su cuidado, le cuidan el derecho a estudio, o sea, es prácticamente no desampararlo. Es una fundación en la que preservan todos los derechos de los niños, se abogan por ellos y les ayudan a tener, pues, una vida digna y llegar hasta su etapa adulta de una manera integral. Y lo lindo de todo, que aunque nosotros sostuvimos una infancia, aparte de la banda, nosotros dijimos, qué bien se siente como cuando tú haces un bien y es un bien común y todo se da para que sea un producto al final de. Entonces, vemos que los niños es la real base de lo que es nuestro futuro, porque ellos son los que van a llevar más adelante los mismos intereses que nosotros vamos a tener en un futuro. Si alguna persona quiere donar, pues, por encima de asistir o llevar a cualquier cosa, ¿cómo podrían hacerlo? Pueden hacerlo de la siguiente manera, se presentarían en lo que es Casa de Teatro el mismo viernes 5. Podrían llevarlo incluso en los siguientes días. El Cúceme viernes 6, sí. Sería en los siguientes días, sin ningún problema, pueden llegar allá, contactar a Miguel o cualquiera de los encargados. Ellos pueden recibir las donaciones de los materiales que no son precederos, o sea, que pueden preguntar y hacerlo fácilmente. Eddie, vamos a ver el material de la Fundación, de forma que nuestros televidentes puedan comprender un poquito más esta labor social que ellos realizan y así se motiven, pues, más para ir al concierto este viernes, ¿qué te parece? Correcto. Vamos a verlo. Lo que se recopiló, lo que se logró con los niños durante el año escolar, donde los niños pueden mostrar sus frutos a personas de la comunidad, líderes comunitarios y también a los padres. ¡Guau! ¡Qué labor tan hermosa hacen en la Fundación La Merced! De verdad que quien no se inspira viendo este material, no sé, como que tiene que revisarse. Oye, es algo que te llena. Nosotros hemos participado en otras causas y hemos podido ver los frutos de nuestras acciones. Y cuando vemos esos resultados, eso no tiene una explicación, que las palabras no dan. Eso te llena el espíritu, te llena la persona, porque nosotros estamos aquí y algún día no tenemos que ir, pero en nuestra estadía podemos hacer que sea lo mejor del mundo. Mientras estemos aquí, hacer que valga la pena, que merezca toda la pena, y que el legado nuestro pueda ser sembrar en otras personas, para que así mismo puedan ser un ente multiplicador. ¿Las boletas qué precio van a tener? Las boletas tienen un precio de 500 pesos. Pero es un regalo. Es un regalo prácticamente. Oh, pero por favor, eso es un regalo. Tienen que ir en compañía de amigos, de su pareja, de un hermano, de cualquier familiar, para que puedan aportar a esta causa tan maravillosa de la Fundación La Merced. Claro que sí. Y también tenemos la opción de que si usted no se siente que quiere comprar la boleta y quiere llegar con el mismo valor o algo más, llega con su producto y diga, mira, aquí está mi compra, esto es para los muchachos. Claro que sí. Ahí va la Fundación y nosotros lo apoyamos. Déjese tocar el corazón por el señor Ande y haga una obra maravillosa que de verdad que todos estos chicos lo merecen, lo necesitan y usted se va a sentir muy bien. Edi, tú supiste que no te podemos dejar ir de casa sin cantar. No podemos dejarte ir sin cantar. Tenemos que darle al público una probadita de lo que van a disfrutar el próximo viernes en este concierto pro recaudación de fondos. ¿Verdad que sí? Pues nada, te dejo acá. El escenario es todo tuyo. Todo un placer, gracias. Adelante. Ella despidió su amor, él partió en un barrio, él partió en un barrio. Y me marco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapado en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre yo estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangreos le mordían su ropa de su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron y amaneceré Y del mar se enamoró y su cuerpo se enlaizó en el muelle Y sola, y sola en el olvido, y sola con su espíritu, y sola con el sol y el mar Y sola en el muelle de esa mar